Lo que quiero es primero agradecerles, lo más enriquecedor de este ejercicio sin duda es escucharles a ustedes porque la Ibero, la comunidad de la Ibero se ha convertido en el termómetro de este país. No se equivocaron hace seis años cuando presagiaban que Peña iba a ser un pésimo gobernante. Venir a visitarlos no es cosa fácil, pero les quiero decir que no todos los candidatos quieren venir a verlos porque ustedes guardan una condición que para mí es un valor único y que es la energía, la fuerza, la irreverencia de los jóvenes. De esa actitud contestataria, quiero que esta ciudad se siga identificando como la vanguardia de los derechos y de la avanzada de este país. Podamos garantizarle a la gente el derecho más importante que debe garantizar cualquier gobernante, el derecho a la felicidad. Solamente puede ser feliz el que tiene derecho a salir a la calle sin miedo. Solo puede ser feliz el que puede amar con libertad a quien quiera. Voy a ganar la jefatura de gobierno y cuando gane la jefatura de gobierno, para sacar adelante a esta ciudad los necesito a ustedes, pensando, listos para colaborar con su ciudad. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente. 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 Vota por la Ciudad de México al frente.